Te comento que a partir del sexenio del presidente Fox, se estableció septiembre en el mes del testamento. ¿Con qué fin? Con el fin de que la gente acudiera ante el notario público y dispusiera de cómo sus bienes iban a repartirse o cómo iban a quedar. Entonces, a lo largo de este tiempo se ha venido ya estableciendo cada mes de septiembre y cada año como mes del testamento. ¿Qué quiere decir? Que los colegios de notarios de los estados, en este caso Puebla, establecen un costo de honorarios por parte del notario para que realicemos los testamentos. Y, bueno, pues obviamente con ciertas características. En caso de Zacatlán y todo el estado de Puebla, el colegio de notarios del estado de Puebla estableció que el costo del testamento es de 850 pesos más IVA. Y, obviamente, con cierta limitante. La limitante es que se refiera única y exclusivamente a un bien inmueble y no exceda este bien inmueble del valor catastral de medio millón de pesos. Bueno, por regular el beneficio de este mes es para las personas de escasos recursos, con el objeto de que en un momento determinado ellos puedan disponer de sus bienes inmuebles para su familia, para su esposa, para sus hijos, para quien ellos deseen. Es precisamente el testamento eso. Como yo a mi muerte deseo que se transmita mi propiedad a través de una albacea que es el jequecuta mi voluntario.